Recorriendo por todo el Perú, costa, sierra y selva Somos una orquesta con identidad propia Nuestros toques y nuestros sonidos son de calidad Es la poderosa orquesta Somos la nueva internacional Si señores, la nueva es la nueva Perú Para producciones musicales Densa del Perú Bailando, gozando Con la nueva, con la nueva Internacional ¡Acafueca! 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 Para la familia Curi Pérez y Curi Zurita Y la pequeña, Sionera Curi Zurita ¡Cómo goza este Santiago! La señora Aida Ramírez y sus hijos Luis, Mateo, Ángel, Demetrio Una vueltecita, otra vueltecita Edgar Vicuña y Norma Luján Para el doctor Ángel Cairan Puma Y Ricardo Romero ¡Gracias! ¡Así saludamos al señor Néstor Romero y Angélica Poma! ¡Vamos, señor Marcos Suárez y esposas! ¡Rocío Toscano! ¡Cómo baila la familia Vilca Churambi! ¡Para la señorita Leonela Carrión Sierra por San Agustín de Cajas! ¡Para Liz Yanec Curiñaupa Chancabilca! ¡Adiós! 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 Encanchar y esposa Siempre con la nueva En la percusión Germán González Quincho Para la señora Minfa del Valle Minfa del Valle